Intensa dulzura, cenizas de amor, por Dian Xian, tomo 2, capítulo 1, parte 2. —¿Fénix está enfermo? —¡Ginmy! Alguien me llamó suavemente por detrás. Me di la vuelta. En medio de los sauces, Noche caminaba hacia mí. Su clara compostura se distinguía de la niebla de los sauces. Le sonreí. Noche caminó hacia mí y su hombro estaba junto a mi hombro. Su larga mano tomó mi propia mano a una velocidad que no era ni apresurada ni lenta. Lo sostuvo con fuerza. Los extremos de los ojos de Fénix parpadearon. Sus ojos se estrecharon mientras observaba Noche. —¿Ginmy? ¿Has almorzado? Noche extendió sus manos para cepillarme el cabello. Tomó una hoja de sauce que había caído sobre mi cabello sin saberlo. —No todavía. Me había despertado a última hora de la mañana y me había ido con prisa. Ni siquiera tuve la oportunidad de desayunar. No me di cuenta de que era hora de almorzar, pero ahora que lo había sacado, mi estómago se sentía hambriento. —Noche bajó la cabeza y me apretó la palma. No debería ser tan descuidada la próxima vez. Los labios de Fénix se apretaron fríamente. —¡Oh! Usar un estómago vacío para expresar lo que está dentro de tu estómago. —¿Quién sabía que el corazón de su primera alteza se calentara tan de repente? Noche, calmadamente levantó su cabeza. —¿Qué quiere decir el dios del fuego? No lo entiendo. Se volvió hacia mí y dijo. —El dios del agua vino a buscar a Jinmi, ahora mismo. Debe ser un asunto urgente. —¿Por qué no acompaño a Jinmi? Te regreso a la mansión Roshank. —No preocupemos al dios del agua. No sabía por qué mi padre me estaba buscando, así que naturalmente respondí. —Eso suena bien. —Entonces, te dejaremos. Noche asintió levemente con la cabeza a Fénix y me tomó la mano. Antes incluso de caminar dos pasos, Noche de repente se detuvo. Y dijo sin girar la cabeza. En los últimos cien años, Jinmi ha aprendido muchas técnicas de meditación del corazón, del dios del fuego. Pueden ser considerados maestro y discípula. Pero en el futuro, Jinmi entrará en el palacio de las cuatro estrellas y serán cuñados. No importa si es maestro o discípula, cuñado o cuñada. Hay propiedades y niveles de la antigüedad que deben respetarse. Que su Segunda Alteza lo recuerde en sus palabras y acciones. Después de decir esto, me llevó lejos. Cuando me di la vuelta, el lamento de Sauce voló en el aire y la figura de Fénix se volvió un poco clara. Traducción al español, Akatsuki, de mi castillo de arena, en Blogspot. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!